Sí, la verdad que sí, ellos ganían muy bien, ahí han sido el primero, nosotros ganíamos de punto. Pero bueno, si algo que tenemos en estos momentos es esto que no une más en situaciones adversas, creo que este grupo siempre se junta más, más unido que nunca, y bueno, creo que lo logramos sacar al último. Nada, esto no es el mérito mío, a mí me tocó patearla y esa es mi función. Al hooker le tocó echar bien el line, y ha hecho bien todos los line, ¿no? Creo que cada uno en este equipo cumple una función, eso lo tenemos claro. Pero creo que cada uno se entrena para desinvolverse al 100% de la posición que le tocó, y bueno, esa fue mi función, me tocó meterla, fui héroe, se le da rabia, soy un final. Creo que lo que nosotros logramos en el primer tiempo fue hacer lo que ellos se cierren, cuando se cerraban se las abrían, cuando se abrían se las cerramos, entonces creo que se les complicó mucho para marcarlos ahí. No creo que fuimos físicos, pero también fuimos dinámicos y fuimos inteligentes, ¿no? Supimos cuándo abrirla y cuándo cerrarla. En el segundo tiempo nos costó mucho más porque no tuvimos tanto la pelota, la perdimos en situaciones, entramos un poco en desesperación, pero bueno, creo que supimos ser pacientes al último. Creo que sí, la verdad, yo sinceramente no había olvidado que lo habían sacado uno roja, me dijeron ahí al último con un favor menos, siguieron levantando, creo que fue mérito de eso, una actitud valorable, pero bueno, todo con nosotros. Creo que no podemos entrar de vuelta en un bancho como el segundo tiempo, tener un primer tiempo excelente como tuvimos y en el segundo tiempo bajar así, creo que eso es algo por mejorar. Bueno, lo levantamos el último día de vuelta, pero no podemos tener un bancho de 30 minutos donde lo regalamos al equipo tanto tiempo y tanto la pelota, ¿no? Creo que contra Newman ya los conocemos, jugamos, me gusta el rugby, juegan. Así que nada, para la historia contra Newman.